Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y en el video de hoy te voy a mostrar esta edición especial limitada de la película Robin Hood, el príncipe de los ladrones, Robin Hood, Prince of Thieves. La película del año 1991, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman, Christian Slater y un gran, gran elenco. Esta es una nueva remasterización en 4K que editó el sello Arrow Video. Incluye la versión en 4K Ultra HD con HDR y también viene con algunas cositas dentro muy interesantes, es un libro, postre, además cosas muy vistosas y también incluye las dos versiones de la película, ¿no? Tenemos la versión original de cine y una versión extendida. Con respecto a la parte técnica, incluye HDR10 y también incluye Dolby Vision. Dolby Vision, el audio es en inglés, DTCHD Master 5.1 y los subtítulos son en inglés. Bueno, este es el booklet, luego lo vamos a ver, mientras charlamos un poquito del contenido, los extras y demás información acerca de esta muy muy bonita edición. Si sos coleccionista, te gusta el cine, tenés tu colección de Blu-ray de 4K Ultra HD, te invito a suscribirte al canal. Todas las semanas hacemos unboxings, charlamos de películas, los lanzamientos nuevos que hay, todo lo relacionado al cine en casa, así que suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para enterarte cuando salen los nuevos videos. Bien, vamos a ver el contenido. Bueno, vemos que acá trae el disco 4K Ultra HD. Trae unas postales, el booklet y el póster. El negativo original de 35 milímetros y los elementos intermedios de 35 milímetros se escanearon en resolución 4K en Illuminate Labs en Hollywood. La película se restauró en 4K y se realizó la graduación en HDR10 y Eurovision en Silver Lake Restoration en Londres. Las mezclas, tanto 5.1 como la mezcla estéreo, se obtuvieron de los masters de mezcla de sonido originales, así que tenemos un muy buen trabajo de restauración para este ya clásico de los años 90, en esta nueva edición del sello Arrow, que incluye bastantes extras, te los voy a comentar. Por ejemplo, les había comentado que tenía la versión original de cine y también la versión extendida. La versión extendida cuenta con más o menos 3 minutos adicionales. Incluye también comentarios de audio con el director Kevin Reynolds, con Kevin Costner. Comentarios de audio también con Morgan Freeman, con Christian Slater. Y también los escritores y productores de la película. Incluye también un making of, que se llama Here We Are Kings, Making Robin Hood The Prince of Thieves. Es un feature con varias partes y está producido en especial para este lanzamiento. Incluye varias interesantes entrevistas, bueno, con las personas que participaron en la producción, con los productores, con los guionistas, y también un recuerdo del compositor de la música de la película, Michael Kamen, que está incluido aquí también. Bueno, estos son los contenidos del booklet. Podemos ver lo que trae, bueno, galería de imágenes, un par de ensayos, el elenco. Muy lindas las ilustraciones, realmente me gustan mucho. Están muy, muy lindas, muy logradas. La verdad el detalle que han puesto a esta edición es muy, muy bonito. Realmente las ediciones de Arrow Video me gustan mucho. Otro extra es Robin Hood, el mito, el hombre y la película. Que fue un especial de televisión que se realizó en el año 1991, presentado por Pierce Brosnan. Luego otro feature, One on One with the cast, que ofrece entrevistas de archivo del año 1991. Con Kevin Costner, con Morgan Freeman, Mary Lizard Mastrantonio, Alan Rickman, Christian Slater. Bastantes entrevistas muy entretenidas. También trae un feature bastante demandado por los fans, que es el video musical de Brian Adams. Que interpreta la canción ya clásica Everything I Do, I Do It For You. Filmado en Slane Castle en Irlanda. También tiene un suplemento de audio que nos ofrece la partitura de Michael Kamen. También tenemos el trailer original de cine, los anuncios de televisión. Tenemos galerías de imágenes. Publicidad detrás de la escena, bastantes cositas. Así que bueno, es una muy, muy linda presentación. Realmente este booklet está muy lindo. Tiene muchas fotos. Está muy, está muy ilogrado. Muy vistoso. Me gustan mucho los booklets de Arrow Video. El año pasado sacaron varias ediciones. Muy, muy buenas con estos booklets. Tengo algunos unboxings de ediciones de Arrow en el canal. Como por ejemplo de Donnie Darko. De Duna. Unas muy, muy lindas ediciones. Acá tenemos fotos del director en el set. Bueno, está muy, muy bueno. Y me quedaría mostrar el póster. Que es un póster... Habitualmente, siempre estas ediciones traen un póster. Creo que es reversible. Si mal... No estoy equivocando. Correcto. De este lado tenemos el diseño... El mismo que está en la carátula del Blu-ray. A ver si lo podemos mostrar ahí. Completo. Muy lindo el póster realmente. Está para enmarcarlo. Y del otro lado tenemos... Este es el afiche original de cine. Tal como lo recuerdan seguramente. El que estaba en los cines... De todo el mundo. Así que bueno. Espero te haya gustado este unboxing. Esta edición especial limitada de Robin Hood. El príncipe y los ladrones. Si fue así déjame algún comentario. Si sos fan de la película. Si te gustó. ¿Qué versión de Robin Hood te parece la mejor? Si esta de Kevin Costner. Quizá la clásica de Rolf Flynn. O alguna de las otras tantas versiones que hubo de esta historia. Así que muchas gracias por verme. Y nos vamos a ver en el próximo video. Adiós.